Un encuentro de saberes, aromas y tradición. Campo, café y ciudad. Con Werner Gutiérrez y Norberto Rincón. Este programa es posible gracias al patrocinio de Tecnoagua, la nueva agricultura. Induzalca, la sal que une a los venezolanos. Fegalago, unidad y organización garantizando la eficiencia productiva. Cultivar, pasión por el agro. Agrinova, agricultura e innovación. Las Plumas y Asociados Compañía Anónima, nacida de los agricultores, pensada para los agricultores. Asociación de Productores Agrícolas Independientes, porque en PAI, sembrar es algo más. Mersan, comprometidos en brindarles soluciones con calidad e innovación. Agrícola Bicolor, todo para el productor agropecuario y mucho más. Ferretería Bicolor, mucho más que una ferretería. Agropica, contigo sembrando futuro. Agros, somos asesores en soluciones integrales. Agrominerales, el suplemento que tus animales necesitan. Maxi Cuajo, tu mejor aliado. FugTech, ciencia y tecnología al servicio de la comunidad. Laboratorios QuimioBep, con nosotros la salud animal es un hecho. Matica Digital, marketing más presencia digital. Dale click a tu futuro. Clave ganadera es dinero ganado. Corpo Drobeca, salud animal. Nutriuno, nutrición a tu medida. Centro de investigación del agua, somos mucho más que agua. CISPROGAN, desarrollada por ganaderos para ganaderos. Tractores y servicios Perijá, tracer PECA, tranquilidad y rendimiento en su finca. Trabajaremos para ustedes en los micrófonos Werner Gutiérrez y Norberto Rincón. Certificado de locución 55123. ¡Feliz y bendecido día, Venezuela! Sean bienvenidos todos a un nuevo encuentro de saberes, de aromas y de tradición de su programa Campo Café Ciudad. Es un placer, como cada semana, estar con ustedes a través de nuestras 25 emisoras aliadas y vía online, obviamente también, recorriendo el mundo entero con el mensaje del sector agropecuario venezolano. Para iniciar el programa de hoy es necesario dar las gracias a todas aquellas personas, empresas e instituciones que nos expresaron sus felicitaciones por el arribo de Campo Café Ciudad a su quinto aniversario, el pasado 12 de octubre. De verdad que complacidos de esa receptividad que ha tenido nuestro programa Campo Café y Ciudad durante estos cinco años, ya llegando nuestra señal radiofónica a 16 estados de Venezuela. Así que Dios los bendiga por ese apoyo a todo nuestro equipo técnico, nuestro equipo profesional, a los operadores de radio de las 25 emisoras, a sus directores, obviamente también quienes han aceptado nuestra señal en su parrilla de programación. También agradecer a nuestros patrocinadores empresariales, institucionales, por creer en Campo Café y Ciudad. Y por supuesto, gracias a ustedes, amigos oyentes, por su apoyo semana a semana. Esta semana desde el Zulia tenemos la información de la Junta Directiva de Fegalago y el Comité Organizador del Tercer Expo Congreso Latinoamericano de Ganadería Tropical que se realizaría del 30 de octubre al 3 de noviembre. En un comunicado público, Fegalago informa que por circunstancias imprevistas se pospone la fecha. Así que pendientes que ya el Tercer Expo Congreso Latinoamericano de Ganadería Tropical que se realizaría en Maracaibo del 30 de octubre al 3 de noviembre cambia de fecha, pero nos tienen convencidos todo este equipo humano que nos acompaña en este esfuerzo que en la nueva fecha vendrán cosas mejores porque están cambiando para crecer, están incorporando nuevas actividades, estamos trabajando en ello y nos complace que Campo Café y Ciudad próximamente les va a anunciar esta nueva fecha. Así que el bienvenidos a nuestro programa de esta semana. Esperamos que como siempre sea de su agrado y utilidad. Saludos para todos. Innova y Produce es una sección de Agrinova para Campo Café y Ciudad. Agrinova, siempre de la mano de ese héroe anónimo que día a día hace llegar alimentos de calidad a las grandes ciudades. Hoy, acompañando al ganadero que antes de ser productor de carne o leche es productor de pasto, le sugerimos catalizar los procesos de mineralización de la materia orgánica para que ese elemento nutriente se transforme en brotes nuevos en su pastura. MP Multipropósito de Biodelta, aplicación de 3 litros por hectárea en tambor de 200 litros, cataliza los procesos de mineralización y ayuda que ese elemento nutriente eleve la calidad de sus pasturas. ¡Feliz fin de semana! Esta sección llegó a ustedes gracias a Agrinova, Agricultura e Innovación. A continuación suena La Gaita Buena Nunca Envejece. Maragaita, género gaita, canta Javier León. Compositor Ricardo Portillo. La gaita cuando es buena nunca envejece. Queda en el corazón del pueblo aferrada. Y a medida que pasa el tiempo florece. Surcando los caminos y encrucijadas. Le, le. La gaita cuando es buena nunca envejece. ¡Qué razón! Queda en el corazón del pueblo aferrada. Y a medida que pasa el tiempo florece. Surcando los caminos y encrucijadas. La gaita es pura alegría y del pueblo sentimiento. Desde el mismo nacimiento hasta la luz de hoy en día. La gaita es pura alegría y del pueblo sentimiento. La gaita cuando es buena nunca envejece. La gaita es pura alegría y del pueblo sentimiento. La gaita cuando es buena nunca envejece. Como Ricardo Portillo. Queda en el corazón del pueblo aferrada. Y a medida que pasa el tiempo florece. Surcando los caminos y encrucijadas. ¡Epa! ¡Sabroso! Cada día más se quiere, se le admira y se venera. Y la canta Venezuela porque la gaita no muere. Cada día más se quiere, se le admira y se venera. Y la canta Venezuela porque la gaita no muere. ¡No señor! La gaita cuando es buena nunca envejece. Queda en el corazón del pueblo aferrada. Queda en el pueblo. Y a medida que pasa el tiempo florece. Surcando los caminos y encrucijadas. ¡Epa! La gaita cuando es buena nunca envejece. Queda en el corazón del pueblo aferrada. Y a medida que pasa el tiempo florece. Surcando los caminos y encrucijadas. Con la música mensaje y su esplendida cadencia. Ella no secó la herencia y el más hermoso tatuaje. Con la música mensaje y su esplendida cadencia. Ella no secó la herencia y el más hermoso tatuaje. La gaita cuando es buena nunca envejece. Queda en el corazón del pueblo aferrada. Y a medida que pasa el tiempo florece. Surcando los caminos y encrucijadas. La gaita cuando es buena nunca envejece. Como Luis. Queda en el corazón del pueblo aferrada. Y a medida que pasa el tiempo florece. Surcando los caminos y encrucijadas. La, la, la. Saberes, aromas y tradición. Campo, café y ciudad. Llegamos hasta donde estás. Cápsulas CIS Program. Llega a ustedes gracias a Campo, café y ciudad. Para estar al día con las tendencias y estrategias que te llevan al éxito ganadero. Un gran saludo a toda la audiencia de este programa. En esta oportunidad hablaremos de cómo pasar de un sistema de registro manual en un fondo a una verdadera empresa agropecuaria. En ganadería, como en toda actividad económica, se genera una gran cantidad de datos. De la cual derivan muchas variables e indicadores productivos. Es por eso que el tiempo de reaccionar para la toma de decisiones se hace muy tardío y muy engorroso. La clave está en cómo balancear la recolección de datos, la transcripción y digitalización para su análisis instantáneo en el campo. Todo eso es mejor si es acompañado con un buen sistema de registro ganadero como CIS Program, el más completo del mercado. Donde hoy por hoy somos más de 110 productores unidos a la gran familia CIS Program. Les habló el ingeniero Rafael Pirela de CIS Program. Cápsulas CIS Program. Llega a ustedes gracias a Campo Café y Ciudad. En Campo Café y Ciudad es momento de publicidad. Cultivar. Los únicos distribuidores oficiales de la marca de semillas de pastos Maxuda. Te ofrece las variedades MG12 Paredao Panicum y la MG13 Brauna Brissanta. Material certificado de alta calidad que te garantiza uniformidad, vigor y pureza. Lo más avanzado en tecnología son las semillas incrustadas. Provistas de una cubierta protectora y mineralizada. Disponibles en cualquiera de nuestras 12 agencias a nivel nacional. Cultivar. Pasión por el agro. Yo lo encuentro todo, todo, aquí en Bicolor. Ajá. Yo lo encuentro todo, 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 todo. La ferretería Bicolor, mucho más que una ferretería. Aquí consigues desde materiales de construcción hasta las cosas para tu hogar. Productos importados y nacionales. Veinte a Bicolor. Ubícanos en San Francisco, vía Perijá. En Instagram, arroba Bicolor Ferretería. Atención y pedido, vía WhatsApp por el 0414-657-0530. Un país se alimenta produciendo y Venezuela cuenta con la innovación de una empresa comprometida en ello. Hablamos de Mersan, nutrición animal, alimentos balanceados, medicinas veterinarias, desinfectantes y más. Compra directo en agrotiendas Mersan, al mejor precio, con calidad, servicio y asesoría garantizados. Mersan está en toda Venezuela. En Tecnoagua desarrollamos tecnologías avanzadas para la bioactivación de suelos y cultivos. Suelos regenerados, semillas inoculadas, plantas nutridas, plagas y enfermedades reducidas. Esos son los resultados del protocolo Tecnoagua. Ingresa a la www.tecnoagua.net Síguenos en Instagram, arroba Tecnoagua 1 O comunícate al 0414-792-7548 Tecnoagua, mejor nutrición, mejor fertilización, defensas más altas, cultivos más saludables, mayores rendimientos y costos más bajos. Aftogan, por una Venezuela libre de fiebre aftosa. El Grupo Agropica logró una alianza seria y firme con Laboratorios Vecón de Colombia. País certificado como libre de fiebre aftosa. Y es por eso que ya puedes contar con Aftogan, la vacuna anti-aftosa que vino a cambiar el futuro de la ganadería venezolana. Búscala en cualquiera de nuestras sedes o en nuestros distribuidores autorizados en todo el país. Aftogan, excelente calidad y al mejor precio. Síguenos en arroba Agropica y descubre todo lo que tenemos para ti. Productos biológicos, farmacéuticos, uso veterinario. Produciendo e importando calidad por más de 20 años. Productos originales y certificados para ganado, animales de rebaño y mascotas. Búsquenos en Instagram como... QuimioBet. Con QuimioBet la salud animal es un hecho. En Tracer PECA vendemos tractores agrícolas HATAC, implementos FIMAX. Ofrecemos repuestos para Ford, New Holland, Massey Ferguson. También vendemos motores, bombas sumergibles, motosierras, ordeños mecánicos, cauchos agrícolas y lubricantes. Contamos con personal capacitado para brindar un excelente servicio en todo el territorio nacional. Estamos ubicados en Villa del Rosario, Estado Zulia. Consultas gratuitas por el 0414-069-8569. En nuestras redes sociales como... Controba Tracer PECA por la www.tracerpeca.com o por correo www.tracerpeca.gmail.com Campo, café y ciudad. Con Werner Gutiérrez y Norberto Rincón. Bienvenidos al boletín número 204 de Fegalago Informa. Titulares. Cuatro récords de producción lechera se registraron durante la Feria Agropecuaria de Villa del Rosario. Con jornadas científico-técnicas celebró sus 65 años la Facultad de Agronomía de Luz. UPSAHOP realiza su subasta ganadera anual. El 1 de noviembre inicia el segundo ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa. GADEMA entrega donativo a estudiantes del nivel preescolar. Fegalago Informa es una presentación de... Agrícola Bicolor. Líderes en medicinas veterinarias, ferretería y mucho más. TV Campo, tu canal agropecuario. Agrominerales, el suplemento que sus animales necesitan. Agroinsumo Cerro Alto, tu parada en el camino. Iniciamos. Cuatro récords en producción lechera marcó la celebración de la 47ª Feria Agropecuaria en Villa del Rosario. Un verdadero espectáculo resultó el concurso de leche que rompió un récord nacional y tres récords regionales. Gran campeona multipara de empresas Kiris tuvo una producción de 55 kilos de leche. Gran campeona primípara de lácteos La Flor con producción de 42.75 kilos. La búfala Whoopi del Grupo Euro estableció récord nacional con 22.700 kilos y la bubilla del Grupo Euro campeona con 11.800 de producción. Felicitaciones. Felicitaciones. La ganadera anual en las instalaciones de UPSAHOP. Con un importante número de animales y una genética de alta calidad, esta subasta se presenta como una de las más importantes de la zona. A partir del 1 de noviembre inicia el segundo ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa. Fegalago se une a esta campaña nacional, invitando a todos los productores uleanos a cumplir con el compromiso de tener un rebaño sano y libre de fiebre aftosa. Yadema, a través de su comité de damas y el Fondo Social, se unieron al grupo Desayunando con Papa Dios para realizar una actividad conjunta y así atender a niños en edad preescolar. Se hizo donativo de kit escolar, desayuno y un compartir con los más pequeños de la unidad educativa Teresa Carreño. Les narró Ginette Ochoa con el 11.316 del Colegio Nacional de Periodistas. Diviana y Elisa Rego nos traen la versión acústica de Tus Ojos, género Fusión, compositor Luis Alba. Tus ojos, que tienen tus ojos, que cuando me miran y quietan mis ojos. Tus ojos, y quiero arrojarme en aguas profundas teñidas de rojo. Tu boca, que tiene tu boca, solo me provoca maliciosa. Un boca, que cuando me besa, atrapa mis labios y me vuelve loca. Y no puedo dejar de soñarte y noche tras noche tener junto a mí, en tus besos de amor incesante, un cálido amante. Despertar entre nubes de besos, sentir en belezos de estar junto a ti, en tu cuerpo, basado en el cuerpo y sobre mis ojos. Tus ojos, tus ojos, tus ojos. Tus ojos, tus ojos, tus ojos. Y no puedo dejar de soñarte y noche tras noche tener junto a mí, en tus besos de amor incesante, un cálido amante. Y no puedo dejar de soñarte, despertar entre nubes de besos, sentir en belezos de estar junto a ti. Y tu cuerpo, y tu cuerpo, causado en mi cuerpo y sobre mis ojos. Tus ojos, tus ojos. Tus ojos, tus ojos. Tus ojos, tus ojos. Escuchas Campo Café y Ciudad, un encuentro de saberes, aromas y tradición. Los invitamos a escuchar Chocolate del Grano a la Barra, una producción de Max Cocoa y la organización integracionista del Cacao y del Café para Campo Café y Ciudad. Saludos cordiales a la audiencia de Campo Café y Ciudad. En nuestra edición anterior, Chocolate del Grano a la Barra, conversábamos sobre qué son las buenas prácticas en la producción de cacao. En este episodio hablaremos sobre vivero de cacao. Y se denomina así porque es el área delimitada de terreno de la finca debidamente adecuada y controlada, que tiene como propósito fundamental la multiplicación y producción de plantas vigorosas. Es decir, cuidarlas en su período de mayor vulnerabilidad, desde que sembramos las semillas hasta el trasplante definitivo en campo. Y ese período, por lo general, es de 3 a 4 meses. ¿Cuáles serían esas características de ubicación de vivero en la finca? Bueno, sería primero cerca de la vivienda, en un área de topografía plana o ligeramente inclinada, que disponga de agua permanente con facilidades de riego, sin problemas de drenaje, con facilidad de acceso para vehículos, con buenas características climáticas, es decir, temperatura, humedad relativa y vientos. Y por último, protegerla de animales domésticos mediante un cercado. Me despido para otra edición. Soy Jan Rincón, ingeniero agrónomo, consultor y asesor en la producción de cacao. Chocolate del grano a la barra llegó a ustedes gracias a Max Cocoa y a la organización integracionista del cacao y del café. Campo Café y Ciudad. Un encuentro de saberes, aromas y tradición. Somos una plataforma multicanal de participación e intercambio para el diseño de propuestas y soluciones en pro de la Venezuela del futuro. Si estás interesado en anunciar tus servicios y productos, comunícate al 0424-609-0035 o escríbenos al correo electrónico campocafeciudad.gmail.com Continuamos en Campo Café y Ciudad, el punto de encuentro preferido del sector agroalimentario venezolano. Si está en cualquier región de Venezuela y desea escribirnos, puede hacerlo a través del 0424-609-0035. 0424-609-0035. Escríbanos vía WhatsApp y díganos desde qué zona de Venezuela se encuentra y a qué actividad agropecuaria o agroindustrial usted se dedica. Porque es muy importante el poder comunicarnos, el poder dar a conocer ese esfuerzo que realizan hombres y mujeres a lo largo y ancho de Venezuela. Y siempre les pedimos a todos los que escuchan Campo Café y Ciudad que apoyemos la producción nacional. Siempre, de verdad que es una filosofía de nuestro equipo el impulsar que los alimentos que lleguen a los hogares venezolanos sean cosechados en tierras venezolanas por manos venezolanas. No estamos de acuerdo en favorecer las importaciones de alimentos, salvo que sea para cubrir los déficits de producción nacional. Y obviamente estas importaciones deben hacerse en coordinación de todos los actores de la cadena agroalimentaria para evitar competencias desleales con la producción nacional. Y hacemos referencia principalmente en este momento al tema del maíz. Lo que está ocurriendo con la cadena del maíz en Venezuela es preocupante. La semana pasada Celso Fantinel, el presidente Fedeagro, lo comentaba en Campo Café y Ciudad. Hemos visto en las redes sociales que la problemática se mantiene. Creo que es necesario que la agroindustria nacional le ofrezca a nuestros agricultores, a nuestros cultivadores de maíz, el precio justo por sus cosechas y no en desmedro de su trabajo. Yo escribí una vez una columna que se llamó Si perdemos el maíz, nos haremos quedado sin país. Porque obviamente el maíz representa un cultivo estratégico en nuestra alimentación, pero también para la economía de una gran parte de la familia agricultora venezolana. Así que vamos todos a poner de nuestra parte y apoyar la producción nacional. Estamos desde Campo Café y Ciudad apoyando a los productores de nuestro país. La Federación de Palmicultores de Venezuela, FEPALBEN, nos trae la sección La Palma Aceitera, Desarrollo Agropecuario en Venezuela. Saludos, les habla el ingeniero José Milano. Hoy hablaremos de la necesidad que tenemos todos los productores agrícolas y en especial los palmeros en regenerar y conservar los suelos de nuestras plantaciones. En la agricultura tradicional, por muchas décadas, se han utilizado diferentes agroquímicos para la eliminación de las malezas, controles de plagas y enfermedades, así como la fertilización de síntesis para la nutrición de los cultivos. En el caso de la nutrición, cada vez se requieren de mayores cantidades de fertilizantes para alcanzar los rendimientos deseados. Es por ello que debemos considerar todas las medidas que permitan conservar los suelos, manteniendo una capa de materia orgánica que facilite retener el agua en el suelo, así como los microorganismos que se encargarán de la descomposición de los elementos, haciéndolos disponibles a las plantas para su nutrición. Amigos palmicultores, debemos evitar las quemas de los suelos y la excesiva labranza de los mismos, así no tendremos suelos desnudos y con buena actividad microbiológica. Muchas gracias. La Palma Aceitera, desarrollo agropecuario en Venezuela, es una producción de Fepalven para Campo, Café y Ciudad. En Campo, Café y Ciudad es momento de publicidad. En Agrícola Bicolor encuentras medicinas, vacunas, semillas, fertilizantes, materiales de construcción, plantas ornamentales y mucho más. Te ofrecemos gratis asesoría técnica especializada. Visítanos en el sector Los Robles, circulación número 2, bajando por la Duncan a 300 metros, abiertos en horario corrido de lunes a sábado. Comunícate al 0414 657 0380. Agrícola Bicolor, todo para el productor agropecuario. Fugtech, empresa moderna e innovadora especializada en la formulación de ingredientes para agregarle valor a los diferentes tipos de carnes. Si tienes un restaurante, carnicería o distribuidora de carnes, Fugtech le ofrece la asesoría que necesita para elevar el nivel de satisfacción de sus clientes. Para más información, síganos en Instagram, arroba Fugtech Piso Venezuela o comunícate al 0414 629 0785. Fugtech, ciencia y tecnología al servicio de la comunidad. ¿Quieres tener un rebaño fuerte y saludable? Agrominerales te ofrece los únicos suplementos alimenticios del mercado con grasa sobrepasante incorporada. Nuestras fórmulas Biolac, Biolac con minerales, Biocin con energía y Biomil con energía te garantizan alta eficiencia reproductiva además de cubrir las necesidades metabólicas de tus animales. Ubícanos como arroba agrominerales o comunícate al 0412 852 1666. Agrominerales, el suplemento que tus animales necesitan. Productor agropecuario, agricultor, compra original y obtén la calidad, respaldo y garantía del fabricante y su distribuidor autorizado. Proteja su inversión, siembra y cultivo. Singenta con la distribución y respaldo Agrinova garantizan sus formulaciones brindándole asesoría y asistencia técnica en el uso de sus productos. Dile no al contrabando, piratería y falsificación. Compra original www.agrinova.com.v Fegalago Somos una organización gremial sin fines de lucro que agrupa a las Asociaciones de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo. Nuestro objetivo es hacer de la ganadería una actividad moderna, rentable, ambientalmente sostenible y socialmente responsable. Síguenos en Instagram como arroba fegalago1990 Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo Unidad y organización garantizando la eficiencia productiva. Amigo productor La adición de grasa sobrepasante en el minecón bovino mejora la condición corporal y reproductiva de tu ganado. Su fórmula enriquecida con micro y macro elementos aumenta la ganancia en peso y crecimiento de tus animales. Mejora también la eficiencia reproductiva aumentando en 20% la tasa de preñez y en más de 30% la aparición de periodos de celos. Minecón bovino con grasa sobrepasante de Corpo Drobeca es 100% palatable y con calidad de primera línea que lo ha llevado a exportarse a países de Centroamérica. Corpo Drobeca es salud animal. Tienes un buen producto o servicio pero sientes que el negocio no produce los beneficios que sabes que puede tener. En Matica Digital te ayudamos a mejorar los resultados de tu negocio. Como consultores te ayudamos a definir las estrategias digitales para posicionarte en el mercado y crecer. Ya puedes tener la herramienta definitiva que te hará ganarle a tus competidores, tener más proyección y al final ganar más dinero. Entra ya en la página web maticadigital.com y dale clic a lo que necesitas. Dale clic a tu futuro. El Centro de Investigación del Agua es un ente adscrito a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Erzulia certificado por el Ministerio de Ecosocialismo y Sopesca y Contraloría Sanitaria. Realizamos análisis físico, químico y microbiológico de aguas destinadas a consumo humano así como aguas residuales. También estudios de ruido ocupacional y ambiental, evaluaciones de emisiones atmosféricas, análisis de alimentos, suelos y diseños de sistemas de tratamientos de agua. Contáctanos al 0412-665-2577 o por nuestras redes sociales como arroba 6beagua. Serenata Guayanesa interpreta Calipso de El Callao Autor Pedro La Corte El Callao Tunay Tu me remoto un moronay El Callao Tunay Tu me remoto un moronay El Callao Tunay Tu me remoto un moronay El Callao Tunay Wasipati tu moronay El Callao Tunay Tu me remoto un moronay El Callao Tunay Tu me remoto un moronay El Callao Tunay Guasipati tu me remoto un moronay Guasipati tu moronay Guasipati tu moronay Guasipati tu moronay Guay�� GuayPhati tu moronay T ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saberes, aromas y tradición. Campo, café y ciudad. Llegamos hasta donde estás. Te invitamos a conocer las alternativas agrotecnológicas sostenibles que nos presenta Agrozurla. Les habla Eder Conde, ingeniero agrónomo, asesor de la empresa Agrozurla. En esta ocasión les hablaremos de cómo producir plántulas de calidad de papaya en la fase de vivero. El vivero no es más que el lugar donde la semilla realiza el proceso de germinación, desde que se coloca en el sustrato hasta que se lleva a campo. Este periodo está comprendido entre los 30 a 35 días. Existen diferentes técnicas para optimizar la germinación de nuestra semilla, como lo es, por ejemplo, la utilización de nitrato de potasio a razón o a dosis de un gramo por litro de agua. Se coloca la semilla en esta solución por un periodo de 12 horas y son retiradas después de este tiempo y colocadas sobre un paño húmedo o sobre papel periódico. Luego se llevan a la bandeja. Esto ayudará a que se tenga una germinación rápida y uniforme. Otra técnica también es la utilización de sulfato de zinc a la misma dosis antes mencionada, que contribuirá también a la buena germinación. Una vez colocada la semilla en el sustrato, ésta comienza su proceso de germinación entre 7 a 10 días. Luego de 14 a 20 días de colocar esa semilla en el sustrato, se realiza una fertilización, donde se coloca fertilizante que sea hidrosoluble a razón o a dosis de 2 gramos por litro de agua. Este fertilizante debe ser alto en fósforo, bajo en nitrógeno y bajo en potasio. Luego, entre los 15 días después de realizar esta práctica, se lleva a campo. Es importante mencionar que uno o dos días antes de llevar esas plantas a campo, se hace necesario realizar una aplicación vía foliar con cualquier protector solar que se consiga en el mercado, a dosis de 12 c por litro de agua. Esto ayudará a que las plantas, una vez que estén expuestas a la radiación solar, puedan mitigar un poco la alta temperatura que se está presentando en la zona, por efectos climáticos que adversan este proceso de adaptación en campo. Espero le haya sido de utilidad a nuestros tips de cómo producir plántulas de calidad en vivero, y nos estamos escuchando en otra oportunidad. alternativas agrotecnológicas sostenibles es una producción de Agrozurla para Campo Café y Ciudad. En Campo Café y Ciudad es momento de publicidad. Maxicuajo, tu mejor aliado. Tenemos todo para el que cero en un solo lugar. Cuajos, moldes, conservantes, tanques, cántaras, bolsas, colorantes, instrumentos y mucho más. Contamos con una amplia red de distribución y asesorías a nivel nacional. Por algo somos líderes en el mercado. Para más información, contáctanos a través del 0424 621 4256. Síguenos en Instagram arroba Maxicuajo o en nuestra página web maxicuajo.com. Maxicuajo, calidad comprobada. En Nutri1 nos dedicamos a la biooptimización nutricional de tu rebaño para el mejor aprovechamiento digestivo de pastos y forrajes. Aprovecha el binomio reproductivo con Nutri Leche y Gana Gras. Y así aumentarás la producción láctea y la eficiencia reproductiva. A través de la tecnología RGB, con el uso de drones, formulamos mezclas balanceadas adaptadas a tu unidad de producción. Ubícanos en Instagram arroba Nutri1CA. Nutrición a tu medida. Algunos miran la tierra como el medio de la nada. En cambio para nosotros en PAI, después de fructíferos 25 años, la tierra sigue siendo el centro de todo. Centenares de familias de Turén, Esteller y Santa Rosalía han sido parte integral de este arduo e innovador esfuerzo por transformar a la Asociación de Productores Agrícolas Independientes en una referencia productiva para la región y el país. Y hoy, 25 años después de aquel paso al frente que dieran 22 hombres y mujeres emprendedores y enamorados del campo, el compromiso con Portuguesa y Venezuela es aún mayor. Porque en PAI, sembrar es algo más. En el grupo Las Plumas, comercializamos distintas líneas de productos para prestarles soluciones integrales a los agricultores. Por esto traemos un portafolio musical para tus siembras, los insecticidas, folclor y lambada, y los fungicidas, bosa nova y percusión. Productos SAAP. Agricultura sin fronteras. Adquiere calidad para tus cultivos con el grupo Las Plumas. Consíguelos en todas nuestras sucursales a nivel nacional. Y síguenos en redes sociales como arroba, grupo y su pluma. En Induzalca nos encargamos de producir, distribuir, comercializar, salmuera, sal refinada, molida e industrial para abastecer a los sectores alimenticios, agropecuarios e industrial con los más elevados estándares tecnológicos de calidad para satisfacer las necesidades y exigencias. Induzalca, Monte Blanco, Cruz de Oro y Cóndor. La sal que une a los venezolanos. En Agros, satisfacemos las necesidades de nuestros clientes para que optimicen su nivel de producción. Con profesionales calificados, ofrecemos asistencia técnica y productos de la más alta calidad para el sector agropecuario. Ubícanos en Instagram, arroba agrosbe. Atención y pedidos por el WhatsApp, 0424-609-4329. Agros, somos asesores en soluciones integrales. En Clave Ganadera somos más que una oportunidad de inversión. Somos el puente entre el campo y la ciudad del que tú también puedes ser parte. ¿Cómo? Invirtiendo en nuestro ganado, creado con amor y cuidado. A medida que ellos crecen, también lo hacen tus ganancias. Para más información, visítanos en la www.claveganadera.com Únete a la manada y sé parte del desarrollo integral de nuestra ganadería. CIS ProGAN es un sistema integral para el registro de todas las actividades de la finca, como administración, nómina, ganadería en seis especies, pluviometría, rotación de potreros y maquinaria. Todo desde una misma plataforma, con reportes útiles exportables en todas tus áreas, con los cuales podrás llevar tu negocio ganadero a otro nivel, controlando de forma fácil tu negocio, el cual fue desarrollado por ganaderos para ganaderos. ¡Anímate! Y forma parte de la gran familia CIS ProGAN. Más información por el 0412-696-0365 o en nuestras redes sociales arroba CIS ProGAN. En Campo, Café y Ciudad, suena Contento. Autoría e interpretación de Jorge Luis Chacín, género Pop. Vivo contento, sabroso, bailando, sonriéndole a la gente, cambiando el ambiente, fresquito por dentro. Contento. Miro las flores, los pájaros que vuelan en el cielo azulito. ¿Qué es? ¿Una estrella? ¡Qué rico me siento! Contento. El camino está lleno de cosas pequeñas, grandiosas, maravillosas. Yo no me quejo, no hay tiempo. Esta noche me visto de gala, me pongo bonito que sea con pijamas. Me siento contento. Estoy contento, contento, y vivo lleno de felicidad. Contento, contento, amo la vida y amo a los hermanos. Esta mañana amanecí celebrando, que sigo respirando, que el triunfo tan grande, Diosito, es muy bueno. Muy bueno. Y sigo andando, no importa que me miren, yo canto a todo volumen. Canciones bonitas. Yo vivo todo el tiempo. Contento. Contento. El camino está lleno de cosas pequeñas, grandiosas, maravillosas. Yo no me quejo, pues no tengo tiempo. Esta noche me visto de gala, me pongo bonito que sea de pijamas. Me siento contento. Estoy contento, contento, y vivo lleno de felicidad. Contento, contento, amo la vida y amo a los demás. Jorge Luis. Cha, 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 sí. Oh, oh, oh. A ver, a ver, a ver, todos pendientes, con este baile. Me comiense en Canadá, termina en Buenos Aires. Oh, oh, oh. Oh, oh. Dale dura esa maraca, dale ese taco, pa' que baile la muchacha. Desde España, traje. Oh, oh, oh. Teorio, suéltala, pa' que se detienta. Teorio, suéltala, pa' que se detienta. Teorio, suéltala, pa' que se detienta. AgroDigital es producido por Matica Digital, donde potenciamos tu marketing y presencia digital para campo, café y ciudad. Tu negocio merece estar en el mundo digital. Hoy en día la gente busca productos y servicios en línea. Si tu empresa no está presente en el mundo digital, te estás perdiendo de grandes oportunidades. Invertir en publicidad digital es como tener un cartel luminoso en una autopista virtual. Podrás llegar a millones de personas, personalizar tus mensajes y medir los resultados de tus campañas. Imagina poder mostrar tu producto a alguien que ya está buscando algo como lo que tú ofreces. La publicidad digital te permite hacer eso y mucho más. No esperes más para potenciar tu negocio. La publicidad digital es una inversión que te traerá grandes beneficios a largo plazo. Contáctanos para conocer nuestras soluciones y llevar tu marca al siguiente nivel. AgroDigital es producido por Matica Digital, donde potenciamos tu marketing y presencia digital para campo, café y ciudad. Campo, café y ciudad te invita a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram, en X, anteriormente Twitter y en Facebook como arroba Campo Café Ciudad. Suscríbete al canal de YouTube de Campo, café y ciudad y activa las notificaciones dando clic a la campanita para que recibas el contenido de eventos, precios, estadísticas y cursos que permanentemente ponemos a tu disposición. Campo, café y ciudad. Siempre más cerca de ti. ¿Estás en Campo, café y ciudad? Siempre con Venezuela. Siempre más cerca de ti. Recuerda, puedes enviar tus mensajes de WhatsApp al 0424-609-0035. 0424-609-0035. Siempre nos complace estar informados de todas las actividades que realizan hombres y mujeres del campo venezolano, de la agroindustria venezolana, del sector comercio venezolano para llevar alimentos a nuestros hogares. Volver a mencionar el comunicado público que diera a conocer esta semana la Junta Directiva de Fegalago y el Comité Organizador del Tercer Expo Congreso Latinoamericano de Ganadería Tropical. Evento que realizaríamos en Maracaibo del 30 de octubre al 3 de noviembre. Por circunstancias imprevistas, esta fecha ha sido pospuesta. En los próximos días estará Fegalago anunciando la nueva fecha en la que se realizará este Tercer Expo Congreso Latinoamericano de Ganadería Tropical, que estamos preparando ahora con más empuje, con más ánimo, con más compromiso, porque así lo requiere Venezuela. Y nuestro trabajo precisamente es generar espacios de encuentro para construir propuestas y soluciones al sector agropecuario nacional. Creemos en la producción nacional y siempre llamaremos a que se apoye y siempre impulsaremos todo aquello que vaya en su beneficio. Por cierto, está próximo a iniciar la campaña de vacunación de Astosa, el segundo ciclo de vacunación de nuestros rebaños. Ya dentro de pocos minutos le vamos a compartir la información que nuestro compañero Norberto Rincón recabó en conversación con Taira Navarro del Insay Zulia. Impulsamos también a todos los ganaderos venezolanos a vacunar sus rebaños. Es necesario lograr una Venezuela libre de Astosa. Recuerda, estamos en Campo Café Ciudad, el punto de encuentro preferido del sector agroalimentario venezolano. Inagrofar, soluciones agropecuarias. Los invita a escuchar sus excelentes consejos en la sección Tendencias a Vícolas y Porcinas. Hola, soy Charlie Farfán, consultor técnico de Inagrofar. Hoy hablaremos sobre la importancia de la alimentación de las gallinas ponedoras. ¿Sabías que la alimentación de tus gallinas influye directamente en la calidad de sus huevos? Las gallinas ponedoras que se utilizan actualmente en las granjas especializadas poseen un alto valor genético productivo que demanda el consumo de una dieta balanceada en nutrientes aportados por materias primas de alta calidad. Y todo esto con la finalidad de garantizar una mayor producción de huevos de una excelente calidad, que contengan una cáscara muy fuerte para evitar las rupturas y así garantizar una mejor conversión alimenticia. Que también existan en estos huevos unas yemas bien intensas en color y con un sabor inigualable. Así que alimenta tus gallinas como reinas y ellas te recompensarán con huevos de primera. Es importante siempre trabajar con una alimentación especializada y balanceada para las gallinas ponedoras. Te invito a visitar nuestro sitio web inagrofar.com y nuestra cuenta en Instagram para conocer más información sobre la cría avícola, en este caso sobre la producción con gallinas ponedoras. Gracias a Campo Café Ciudad, por la oportunidad somos Inagrofar Soluciones Agropecuarias. Tendencias a Vícolas y Porcinas llegó a ustedes gracias a Inagrofar Soluciones Agropecuarias. Campo Café y Ciudad, con Werner Gutiérrez y Norberto Rincón. Recordemos siempre lo hermoso que es nuestro país. A continuación, con letras de Jesús Teranchavín e interpretación de Rafael Pollo Brito, escuchemos Venezuela Galopante. Soy quien ordeña la vaca, soy hamaca, soy pilón, soy un pelo egoama, me llaman silbón. Yo soy el pico Bolívar, feria de San Sebastián, tengo en mi sangre lo andino, soy miche divino, lindo cafetal. Soy pescador del oriente, gaita, polo y galero, soy la zona franca, playa y morrojón. Soy la naranja dulcita de la Valencia industrial, yo soy turmero, soy cagua, soy valle de Aragua, soy la capital. Soy la estrella que más que alofante, por grandes caminos vamos adelante. Siempre palante, luchando de corazón, la fe y la enseñanza del libertador. Soy mojito maracuyón, guajiro de corazón, soy lago, soy puente, petróleo y carbón. Soy novio de Sinamaica, soy San Benito Bailón, yo soy la voz de Ricardo, la danza de Armando, la pluma de Udón. Soy tamunangue de Lara, soy carrillo y sus cantares, el diablo, el calor, aguaca y caudal. Soy el golpeto cuyano, soy capital musical, soy el maestro lucera, violín de canela, rojo cardenal. Soy la estrella que más que alofante, por grandes caminos vamos adelante. Siempre palante, luchando de corazón, la fe y la enseñanza del libertador. Venezuela estrella que más que alofante, por grandes caminos vamos adelante. Siempre palante, luchando de corazón, la fe y la enseñanza del libertador. Venezuela estrella que más que alofante, por grandes caminos vamos adelante. Siempre palante, luchando de corazón, la fe y la enseñanza del libertador. Arriba Venezuela estrella que más que alofante, por grandes caminos vamos adelante. Siempre palante, luchando de corazón, la fe y la enseñanza del libertador. En Campo Café y Ciudad es momento de publicidad. Cultivar, los únicos distribuidores oficiales de la marca de semillas de pastos Matsuda. Te ofrece las variedades MG12 Paredao Panicum y la MG13 Brauna Brissanta. Material certificado de alta calidad que te garantiza uniformidad, vigor y pureza. Lo más avanzado en tecnología son las semillas incrustadas, provistas de una cubierta protectora y mineralizada. Disponibles en cualquiera de nuestras 12 agencias a nivel nacional. Cultivar, pasión por el agro. Ferretería Bicolor Ferretería Bicolor, mucho más que una ferretería. Aquí consigues desde materiales de construcción hasta las cosas para tu hogar. Productos importados y nacionales. Veinte a Bicolor. Ubícanos en San Francisco, vía Perijá. En Instagram, arroba Bicolor Ferretería. Atención y pedido, vía WhatsApp por el 0414 657 0530. Un país se alimenta produciendo y Venezuela cuenta con la innovación de una empresa comprometida en ello. Hablamos de Mersan, nutrición animal, alimentos balanceados, medicinas veterinarias, desinfectantes y más. Compra directo en agrotiendas Mersan, al mejor precio, con calidad, servicio y asesoría garantizados. Mersan está en toda Venezuela. En Tecnoagua desarrollamos tecnologías avanzadas para la bioactivación de suelos y cultivos. Suelos regenerados, semillas inoculadas, plantas nutridas, plagas y enfermedades reducidas. Esos son los resultados del protocolo Tecnoagua. Ingresa a la www.tecnoagua.net. Síguenos en Instagram, arroba Tecnoagua1. O comunícate al 0414 792 7548. Tecnoagua, mejor nutrición, mejor fertilización, defensas más altas, cultivos más saludables, mayores rendimientos y costos más bajos. Aftogan, por una Venezuela libre de fiebre aftosa. El grupo Acropica logró una alianza seria y firme con Laboratorios Vecol de Colombia. País certificado como libre de fiebre aftosa. Y es por eso que ya puedes contar con Aftogan, la vacuna anti-aftosa que vino a cambiar el futuro de la ganadería venezolana. Búscala en cualquiera de nuestras sedes o en nuestros distribuidores autorizados en todo el país. Aftogan, excelente calidad y al mejor precio. Síguenos en arroba Agropica y descubre todo lo que tenemos para ti. QuimioVet. Productos biológicos, farmacéuticos, uso veterinario. Produciendo e importando calidad por más de 20 años. Productos originales y certificados para ganado, animales de rebaño y mascotas. Búsquenos en Instagram como... QuimioVet. Con QuimioVet la salud animal es un hecho. En Tracer PECA vendemos tractores agrícolas HATAC, implementos FIMAX. Ofrecemos repuestos para Ford, New Holland, Massey Ferguson. También vendemos motores, bombas sumergibles, motosierras, ordeños mecánicos, cauchos agrícolas y lubricantes. Contamos con personal capacitado para brindar un excelente servicio en todo el territorio nacional. Estamos ubicados en Villa del Rosario, Estado Zulia. Consultas gratuitas por el 0414-069-8569. En nuestras redes sociales como... Arroba Tracer PECA por la www.tracerpeca.com O por correo tracerpeca.gmail.com Saberes, aromas y tradición. Campo, café y ciudad. Llegamos hasta donde estás. Y ahora los invitamos a escuchar los interesantes temas sobre gerencia agropecuaria que nos trae el economista agrícola Carlos Calles. Hay quienes se quejan en Latinoamérica y en gran medida con razón de lo costoso que resulta mantenerse actualizado. Hoy día, a través de simposios, congresos, conversatorios, entre otros tipos de eventos que cubren el área de conocimiento agrario. Máxime, cuando además de ser profesionales del medio, tienen predios que atender y ausentarse varios días, les resulta muy difícil sin sumar los traslados, hospedaje y viáticos. No obstante, los empresarios agropecuarios en general saben que asistir a estas convocatorias es fundamental. Frente a lo dicho, hay casos interesantísimos en América Latina, donde se ha democratizado el conocimiento y la participación con la presencia activa del sector privado y público, siendo posible que el público asistente acceda a diversas conferencias dictadas por ponentes invitados internacionales, quienes comparten sus conocimientos y experiencias. Verdaderos expertos disertan en temas productivos, reproductivos, genética, mercadeo, sostenibilidad, socioeconomía, industria, entre varios. Se suma el hecho de que estos eventos ofrecen, siendo foros donde empresarios, profesionales, gremios, criadores, investigadores académicos, abordan temas de mucha actualidad. Los invito a sacar tiempo y disposición para ir a nutrirnos de los conocimientos, experiencias, inquietudes e innovaciones expuestas por conferencistas y participantes todos. En la amplia oferta de encuentros académicos en nuestro continente. Y esto fue la sección Gerencia Agropecuaria con el economista agrícola Carlos Calles. Ingresa a la página web www.campocafeyciudad.com y escúchanos también en Spotify. Somos Campo Café y Ciudad, el punto de encuentro preferido del sector agroalimentario venezolano. Bienvenidos a la sección El Maravilloso Mundo de las Carnes, una producción del Dr. Enrique Márquez, presidente de Foodtech para Campo Café y Ciudad. Las Carnes como Alimento El primer cambio evolutivo en la dieta del ser humano ocurrió hace 2.5 millones de años cuando éste comenzó a comer carnes. Sin embargo, no fue sino hasta hace 2 millones de años que el Homo Erectus aprendió la técnica para producir el fuego para comenzar a cocinar los alimentos. Anterior a esta situación, los humanos se alimentaban principalmente de vegetales, por lo que debían consumir una alta cantidad de frutas y vegetales fibrosos para suplir sus necesidades alimentarias. Pronto aprendieron que comiendo carne no necesitaban ingerir tan alta cantidad de vegetales, y esto es debido a que las carnes poseen una alta densidad calórica, por lo que con poco consumo llenamos nuestras necesidades. Como consecuencia de este cambio en el consumo, el sistema digestivo del ser humano se redujo y el cerebro creció. Actualmente, basado en el conocimiento científico sobre el valor nutricional de las carnes, se ha propuesto que éstas no deben faltar en la dieta del humano y son obligantes en la dieta de niños de 1 hasta los 7 años. Las carnes son excelentes fuentes de minerales como el hierro, el cobre, el zinc y el manganeso. Juegan un papel muy importante en prevenir la deficiencia de zinc y de hierro. Contienen proteínas de altísima calidad biológica y vitaminas B6 y B12 que son muy importantes para el crecimiento y desarrollo de nuestro cuerpo. Aprendamos del lomo erectus, disfrutemos de una buena porción de carne acompañándola con frutas y vegetales. El maravilloso mundo de las carnes llegó a ustedes gracias a Foodtech, ciencia y tecnología al servicio de la comunidad. En Agricola Bicolor encuentras medicinas, vacunas, semillas, fertilizantes, materiales de construcción, plantas ornamentales y mucho más. Te ofrecemos gratis asesoría técnica especializada. Visítanos en el sector Los Robles, circulación número 2, bajando por la Duncan a 300 metros. Abiertos en horario corrido de lunes a sábado. Comunícate al 0414 657 03 80. Agricola Bicolor, todo para el productor agropecuario. Foodtech, empresa moderna e innovadora especializada en la formulación de ingredientes para agregarle valor a los diferentes tipos de carnes. Si tienes un restaurante, carnicería o distribuidora de carnes, Foodtech le ofrece la asesoría que necesita para elevar el nivel de satisfacción de sus clientes. Para más información, síganos en Instagram, arroba Foodtech, piso Venezuela o comunícate al 0414 629 0785. Foodtech, ciencia y tecnología al servicio de la comunidad. ¿Quieres tener un rebaño fuerte y saludable? Agro Minerales te ofrece los únicos suplementos alimenticios del mercado con grasa sobrepasante incorporada. Nuestras fórmulas Biolac, Biolac con minerales, Bio 100 con energía y Biomil con energía te garantizan alta eficiencia reproductiva, además de cubrir las necesidades metabólicas de tus animales. Ubícanos como arroba Agro Minerales o comunícate al 0412 852 1666. Agro Minerales, el suplemento que tus animales necesitan. Productor agropecuario, agricultor, compra original y obtén la calidad, respaldo y garantía del fabricante y su distribuidor autorizado. Proteja su inversión, siembra y cultivo. Singenta con la distribución y respaldo Agrinova garantizan sus formulaciones brindándole asesoría y asistencia técnica en el uso de sus productos. Dile no al contrabando, piratería y falsificación. Compra original. www.agrinova.com.ve Fegalago Somos una organización gremial sin fines de lucro que agrupa a las asociaciones de ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo. Nuestro objetivo es hacer de la ganadería una actividad moderna, rentable, ambientalmente sostenible y socialmente responsable. Síguenos en Instagram como arroba Fegalago1990 Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo Unidad y organización garantizando la eficiencia productiva. Amigo productor, la adición de grasa sobrepasante en el Minecón Bovino mejora la condición corporal y reproductiva de tu ganado. Su fórmula enriquecida con micro y macro elementos aumenta la ganancia en peso y crecimiento de tus animales. Mejora también la eficiencia reproductiva aumentando en 20% la tasa de preñez y en más de 30% la aparición de periodos de celos. Minecón Bovino con grasa sobrepasante de Corpo Drobeca es 100% palatable y con calidad de primera línea que lo ha llevado a exportarse a países de Centroamérica. Corpo Drobeca es salud animal. Tienes un buen producto o servicio pero sientes que el negocio no produce los beneficios que sabes que puede tener. En Matica Digital te ayudamos a mejorar los resultados de tu negocio. Como consultores te ayudamos a definir las estrategias digitales para posicionarte en el mercado y crecer. Ya puedes tener la herramienta definitiva que te hará ganarle a tus competidores, tener más proyección y al final ganar más dinero. Entra ya en la página web maticadigital.com y dale clic a lo que necesitas. Dale clic a tu futuro. El Centro de Investigación del Agua es un ente adscrito a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Erzulia certificado por el Ministerio de Ecosocialismo y Sopesca y Contraloría Sanitaria. Realizamos análisis físico, químico y microbiológico de aguas destinadas a consumo humano así como aguas residuales. También estudios de ruido ocupacional y ambiental, evaluaciones de emisiones atmosféricas, análisis de alimentos, suelos y diseños de sistemas de tratamientos de agua. Contáctanos al 0412-665-2577 o por nuestras redes sociales como arroba 6beagua. Escuchas Campo, Café y Ciudad, un encuentro de saberes, aromas y tradición. Caibo interpreta Ella fue, género pop. Cantan Beth Saracosta y Simón Ruiz con autoría de Simón Ruiz. Ella era de esas que con la mirada alumbraba más que el sol por las mañanas ella era la atracción recién llegada venía directa de donde las nubes andan y su pelo. Y su pelo, de hablar de su pelo era lo que le faltaba al día para ser perfecto. Recuerdo haber soñado hasta despierto. Ella lograba siempre llevarme hasta el cielo Con solo un beso me temía ante su suelo Nunca supe por qué se movía el piso Pero sí supe que el amor es todo un vicio Aún recuerdo que se detenía el tiempo Cuando mis ojos tropezaban el espacio de su cuerpo Recuerdo haber soñado hasta despierto Ella fue la que no pude tener Con la que aprendí a querer Ella fue, ella fue Con la que supe que se enamorarse es solo A la que quise darle todo A la que quise más de lo que respiré Ella fue la que no pude alcanzar La que casi llego a amar Ella fue, ella fue Con la que aprendí a desvelarme por las noches Pensando hasta en sus talones La yo se entera que la quise más que a mi alma Ay, ay, ay Pudo ser mi realidad o ser un sueño Pudo haber sido mentira o sido cierto Supe que son simples cosas del destino Que su vida nunca estuvo en mi camino Mi remedio Dejar pasar el tiempo La distancia con los años Fueron mi remedio Para decirle adiós a ese tormento Ella fue la que no pude tener Con la que aprendí a querer Ella fue, ella fue Con la que supe que se enamorarse es solo A la que quise darle todo A la que quise más de lo que respiré Ella fue La que no pude alcanzar La que casi llego a amar Ella fue, ella fue Con la que aprendí a desvelarme por las noches Pensando hasta en sus talones La que hoy se entera que la quise más que a mi alma La quise tanto Que a veces duele no haberla tenido Pero a fin de cuentas Lo que importa es lo que ha pasado hasta hoy ¡Caibo! Ella fue La que no pude alcanzar La que casi llego a amar Ella fue, ella fue Con la que aprendí a desvelarme por las noches Pensando hasta en sus talones La que hoy se entera que la quise más que a mi alma Campo Café y Ciudad Campo Café y Ciudad te invita a seguirnos en nuestras redes sociales Encuéntranos en Instagram En X, anteriormente Twitter Y en Facebook como Arroba Campo Café Ciudad Suscríbete al canal de YouTube de Campo Café y Ciudad Y activa las notificaciones dando clic a la campanita Para que recibas el contenido de eventos, precios, estadísticas y cursos Que permanentemente ponemos a tu disposición Campo Café y Ciudad Siempre más cerca de ti Escuchas Campo Café y Ciudad Un encuentro de saberes, aromas y tradición Entramos a la sección Acontecer Agropecuario Por eso recibimos A la ingeniera Taira Navarro Coordinadora Regional Del INSAI Zulia Noroccidente Bienvenida a Taira A Campo Café y Ciudad Un honor y un orgullo tenerte de nuevo entre nosotros Taira, estamos a pocos días de dar inicio A la segunda campaña nacional De vacunación contra la fiebre acrustosa Cuéntanos ¿Cómo van los preparativos? ¿Está la fecha ya programada? ¿Cuánto tiempo va a durar esa campaña? ¿Cuáles son las aspiraciones que tú como líder regional del INSAI responsable de coordinar todo lo que tiene que ver con estas campañas de vacunación? Cuéntanos, por favor Bueno, sí, efectivamente comienza la campaña el primero de noviembre, el segundo ciclo de vacunación antiactosa de este año 2024 Solo 45 días de batalla, de tarea para la vacunación importante El llamado a todos los productores a sanear su rebaño, a prevenir De verdad, hemos tenido una muy buena participación en el ciclo pasado de la vacunación Receptividad, concientización de los productores con respecto al por qué debemos de vacunar nuestro rebaño Y bueno, tratar de aumentar esos números que ahorita de repente se aumentó un esfuerzo en trabajo Porque bueno, hubieron muchos municipios que aumentaron su récord de vacunación Productores que no vacunaban, vacunaron en este ciclo Sobre todo el tema más vulnerable, que son los productores pequeños Y bueno, de verdad se acercaron a nuestras oficinas regionales, a nuestras oficinas principales Y el llamado es a la vacunación masiva, total Y aumentar esa cobertura de rebaño a nivel nacional y por ende regional Puesto que es nuestra tarea De verdad, insisto, el llamado es a los productores Desde ya pueden ir a la sede Sierra Maestra, a nuestra oficina A asesorarse, a ver cómo va a ser la estrategia de trabajo Para abordar esas rutas, esas rutas a seguir Para que no quede ni un animalito sin vacunarse Daida Navarro, por favor, cuéntanos ¿Cuáles son las nuevas estrategias que tienen planificadas y diseñadas Para esta segunda campaña nacional contra la fiebre axtosa? ¿Quiénes son los aliados institucionales con los que cuentan? Y también los centros de expendio de autorizados Que tienen ustedes para la compra de la vacuna Por parte de los productores Hoy casualmente tenemos una videoconferencia Con el director nacional de salud animal del INSAI El doctor Ruy Melalcázar Donde nos van a bajar todos los lineamientos Con respecto al abordaje de este segundo ciclo Vamos a abordar estrategias nuevas En la videoconferencia la tenemos todos los responsables de Estado Con nuestros responsables de salud animal Que son médicos veterinarios El trabajo que hemos venido desempeñando En el Estado de Zulia En conjunto con FUNBES ha sido un éxito de verdad para nosotros Muy buena la sinergia que ha habido allí Y bueno, de verdad estamos en la tarea de visitar Hacerle las inspecciones a las agropecuarias Que están autorizadas para comercializar el biológico Evaluando cadenas de frío Evaluando sus permisos que estén en regla Y que el biológico que sean los lotes autorizados por nuestra institución Para que el productor esté asistido de manera confiable Y que sea efectiva la aplicación del mismo Estamos hablando con Taira Navarro La ingeniera coordinadora regional del INSAI Zulia Noroccidente Y bueno, Taira, cuéntanos ¿Cuál es la principal barrera que crees tú Que tienen que enfrentar ustedes En cuanto al acceso a las vacunas O al acceso al lugar, a las fincas, la movilización La supervisión, el control Todo lo que tiene que ver con la parte logística Esa parte ya veo que la tienen muy adelantada Y la experiencia que han tenido en las campañas anteriores ¿Cómo vas a trabajar ahora en esta campaña de cierre de este 2024? Para mi percepción no existen barreras Ya no existen Ya esas barreras las tumbamos ¿Cómo las tumbamos? El productor abrió los ojos El productor Zuliano Están animados Antes del ciclo ya están llamando atentos No existe limitación de logística Todos han venido aportando su grano de arena Desde todo punto de vista De manera institucional Algunas instituciones, gobernaciones, alcaldías Red de productores En fin, no hay barreras Al contrario Lo que hemos venido es unificando criterios En cuestión de rutas de abordaje Para la vacunación y que nos den los tiempos En esos 45 días Lograr la vacunación efectiva De todos nuestros rebaños Y bueno, el llamado es a concientizar al productor Que todavía esté por allí rezagado Pensando en que no es necesario vacunar a su rebaño Porque está sano Bueno, debemos de hacer una alerta allí temprana Para que nosotros abordemos todos esos casos Hay que prevenir Bueno, de esta forma vamos a ir cerrando esta entrevista Agradecemos a la ingeniera agrónoma Taira Navarro Por sacar tiempo y darnos esta oportunidad Para que llegue su mensaje a todos nuestros productores Taira, el mensaje a los ganaderos Para que se sumen a este esfuerzo De la segunda campaña nacional Contra la fiebre axtosa Bueno, el mensaje a los ganaderos A las asociaciones que sigan apoyando Apoyando al pequeño productor Como lo hicieron Reconociendo esto De verdad, yo lo felicito Nosotros a nivel nacional avanzamos muchísimo Y se supone que es Este... Porque bueno, valorar ese apoyo Que hubo de parte de los ganaderos Al pequeño productor O los biológicos Que bueno, de manera inmediata Se hizo un plan de vacunación asistida Y eso hay que reconocerlo Y bueno, que sigan en este ciclo Aportando otros ganaderos más Productores grandes Agremiados o no A sus puntos y círculos Para que bueno Tengamos la mayor cobertura de vacunación De todas las zonas Y bueno, me despido muy cordialmente Gracias por la invitación Nuevamente les reitero Las felicitaciones a ustedes Por este programa tan exitoso Hemos abocado siempre al área agrícola Muy importante Es nuestra... Nuestra vida Es nuestra entrega al día a día Nos apasiona lo que hacemos Y bueno, gracias Este... Profesor Norberto Profesor Bueno Y todo su equipo de trabajo Mi colega Los amo A propósito de que nuestra facultad Cumplió 65 años Hay que festejarlo Estamos atentos Escuchemos a continuación El bambuco Aquella que me embrujó Con letra de Carlos Luis González Y Gilberto Ferrer Interpretada por Gustavo Díaz Una noche sin estrellas Caminaba en el palmar Y entre sombras la vi a ella Con su hechizante mirar Cantaba hermoso la brisa Pronto me hizo suspirar Reflechó en una sombrisa Cuando la quise abrazar Reflechó en una sombrisa Cuando la quise abrazar Una noche sin estrellas Caminaba en el palmar Y entre sombras la vi a ella Con su hechizante mirar Cantaba hermoso la brisa Pronto me hizo suspirar Reflechó en una sombrisa Cuando la quise abrazar Reflechó en una sombrisa Cuando la quise abrazar Pero mis brazos Cuando quisieron aprisionarla No la encontraron Porque era un sueño De mi ilusión Y desde entonces Noche tras noche Suelo soñarla Cuando regreso A las riberas del corazón Por eso siempre Al llegar la noche En Isla de Toas Salgo a la playa Buscando el alma Que me flechió Y muchas veces También la busco Con mi canoa A ver si el lago Me habla de aquella Que me embrujó Por eso siempre Al llegar la noche En Isla de Toas Salgo a la playa Buscando el alma Que me flechió Y muchas veces También la busco Con mi canoa A ver si el lago Me habla de aquella Que me embrujó Por eso siempre Al llegar la noche En Isla de Toas Salgo a la playa Buscando el alma Que me flechió Y muchas veces También la busco Con mi canoa A ver si el lago Me habla de aquella Que me embrujó A ver si el lago Me habla de aquella Que me embrujó En Campo, Café y Ciudad Es momento de publicidad Maxi Cuajo Tu mejor aliado Tenemos todo para el que cero En un solo lugar Cuajos, moldes, conservantes Tanques, cántaras Bolsas, colorantes Instrumentos Y mucho más Contamos con una amplia Red de distribución Y asesorías A nivel nacional Por algo somos Líderes en el mercado Para más información Contáctanos a través Del 0424 621 4256 Síguenos en Instagram Arroba Maxi Cuajo O en nuestra página web Maxi Cuajo Punto com Maxi Cuajo Calidad comprobada En Nutri1 Nos dedicamos A la bio-optimización Nutricional de tu rebaño Para el mejor Aprovechamiento digestivo De pastos Y forrajes Aprovecha el binomio Reproductivo Con Nutri-Leche Y Gana-Grass Y así Aumentarás La producción láctea Y la eficiencia Reproductiva A través de la tecnología RGB Con el uso de drones Formulamos mezclas Balanceadas Adaptadas A tu unidad De producción Ubícanos en Instagram Arroba Nutri1 CA Nutrición A tu medida Algunos miran la tierra Como el medio De la nada En cambio Para nosotros En Pai Después de fructíferos 25 años La tierra sigue siendo El centro de todo Centenares de familias De Turén Esteller Y Santa Rosalía Han sido parte integral De este arduo Innovador esfuerzo Por transformar A la asociación De productores Agrícolas independientes En una referencia Productiva Para la región Y el país Y hoy 25 años Después de aquel Paso al frente Que dieran 22 hombres y mujeres Emprendedores Y enamorados Del campo El compromiso Con portuguesa Y Venezuela Es aún mayor Porque en Pai Sembrar Es algo más En el grupo Las plumas Comercializamos Distintas líneas De productos Para prestarles Soluciones integrales A los agricultores Por esto traemos Un portafolio musical Para tus siembras Los insecticidas Folclor y lambada Y los fungicidas Bossa nova Y percusión Productos Saab Agricultura Sin fronteras Adquiere calidad Para tus cultivos Con el grupo Las plumas Consíguelos En todas nuestras sucursales A nivel nacional Y síguenos En redes sociales Como Arroba Grupo Piso Pluma En Indusalca Nos encargamos De producir Distribuir Comercializar Salmuera Sal refinada Molida E industrial Para abastecer A los sectores Alimenticios Agropecuarios E industrial Con los más elevados Estándares Tecnológicos De calidad Para satisfacer Las necesidades Y exigencias Indusalca Monte Blanco Cruz de Oro Y Cóndor La sal Que une A los venezolanos En Agros Satisfacemos Las necesidades De nuestros clientes Para que optimicen Su nivel de producción Con profesionales Calificados Ofrecemos Asistencia técnica Y productos De la más alta calidad Para el sector agropecuario Ubícanos en Instagram Arroba Agros Be Atención Y pedidos Por el WhatsApp 0424 609 4329 Agros Somos asesores En soluciones integrales En Clave Ganadera Somos más que una oportunidad De inversión Somos el puente Entre el campo Y la ciudad Del que tú también Puedes ser parte ¿Cómo? Invirtiendo en nuestro ganado Creado con amor Y cuidado A medida que ellos crecen También lo hacen Tus ganancias Para más información Visítanos en la www.claveganadera.com Únete a la manada Y sé parte del desarrollo Integral de nuestra ganadería CISPROGAN CISPROGAN El cual fue desarrollado El cual fue desarrollado Por ganaderos Para ganaderos Anímate Y forma parte De la gran familia CISPROGAN Más información Por el 0412 696 0365 O en nuestras redes sociales Arroba CISPROGAN Saberes Aromas Y tradición Campo Café Y Ciudad Llegamos Hasta Donde Estás Y ha llegado El momento De escuchar Dinero Ganado Una producción De Clave Ganadera Para Campo Café Y Ciudad Hoy hablaremos De la inversión En ganadería Este sector Ha demostrado Ser altamente rentable Y sostenible Con el tiempo Ofreciendo ingresos Constantes Por la venta De carne Y leche Dos productos Siempre en demanda David Oliva Empresario Europecuario Nos comparte Que La ganadería Es el mejor negocio Para invertir Con un animal pequeño Puedes engordarlo Y ver como crece Cada día Y con un adulto Puedes reproducirlo Cada año Brindándole Las condiciones Adecuadas Invertir en ganadería También es una excelente Manera de diversificar Tu portafolio Y asegurar Tu estabilidad Financiera Incluso Si no tienes terreno Puedes buscar Asesoría profesional O Empresas de crowd farming Para participar Y ser parte De este sector Tan prometedor Y En tiempos Donde la sostenibilidad Es clave La ganadería Responsable Puede contribuir De manera positiva Al ambiente Dinero ganado Llegó a ustedes Gracias al patrocinio De Clave Ganadera En Campo Café y Ciudad Suena El Gabán Y la Habana Canta Hector Hernández Con letra De Joel Hernández Del género Horrible Ay La y la 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 y la 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 y la 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 Se machacaban De las tierras Bonitas del llano Hacia el mar Se fue pa' Cubán Badejando su cielo Su estero y pa'l mar A buscar las perlas Que piense El Gabán Lo enriquecerá Se machacaban De las tierras Bonitas del llano Hacia el mar Se fue el Gabán Se embarcó en una curiara Hacia el mar Se fue el Gabán Se embarcó en una curiara Viajando en el Orinoco Hizo pararse en Caicara Viajando en el Orinoco Hizo pararse en Caicara Allí se encontró Con una cabana Que no era llanera Sino de Guayana Comía mazapán Todas las mañanas Al coche zapuera Con yuca yuyama Comía mazapán Todas las mañanas Al coche zapuera Con yuca yuyama Quédate en esta tierra Mi Gabán No sigas pa' la isla de Cubagua Porque el agua salada Te destiñe La pluma de espejo Así de la sala Quédate en esta tierra Mi Gabán No sigas pa' la isla de Cubagua Porque el agua salada Te destiñe La pluma del pescuezo Le decía a la guayanesa Que era una bella cabana Le decía a la guayanesa Que era una bella cabana Si te metes a minero Conseguirás mucha plata Si te metes a minero Conseguirás mucha plata Y tendrás por compañera A esta muchacha de Upatas Fue la mujer de esta tierra Es muy buena ma de casa Y tendrás por compañera A esta muchacha de Upatas Fue la mujer de esta tierra Es muy buena ma de casa Así mi Gabán se fue A vivir para Guayana Su cabana lo entulzaba Con estas bellas palabras Quereis que te atienda Gabino Quereis que te bese Gabán Quereis que te sirva la mesa Quereis que me ponga a pilar Quereis que te alice el copete Quereis que me ponga a lavar Que te planche el inquiliqui Si es que vas a parrandear Música Estando en un par del Gabán Esta historia se puso a contar Me vine del llano cansado De tanto trabajo pasar Allá me persiguen, me atacan Y todos me quieren matar El lindo llanuro con grandes antorochas Me suele atrapar cuando de noche Me dispongo a descansar Atrapar cuando de noche Me dispongo a descansar Que a los llaneros le gusta Comer mi carne guisa Que a los llaneros le gusta Comer mi carne guisa Era un gabancito de cabeza rara Con la pluma blanca y la cola rosada Comía mazapa todas las mañanas Salcoche, zapuara, con yuca yuyama Comía mazapa todas las mañanas Salcoche, zapuara, con yuca yuyama Era un gaban huesito, no lo sé Era un gaban pionío volantón O era un gaban sotano grandulón Que lleva su boini corbatón Era un gaban huesito, no lo sé Era un gaban pionío volantón O era un gaban sotano grandulón Que lleva su boina Corbatón sobre su pecho Cuando va pa' las parrandas Corbatón sobre su pecho Cuando va pa' las parrandas A enamorar, corocora A enamorar las gabanas A enamorar, corocora A enamorar las gabanas Dicen tristes y el gaban Recordando sus palmares Cuando en otro tiempo había Unos grandes gabanales Dicen tristes y el gaban Recordando sus palmares Cuando en otro tiempo había Unos grandes gabanales Así mi gaban quedó Viviendo siempre en Guayana Su gabana lo expulsaba Con estas bellas palabras Quereis que te atienda gabino Quereis que te bese gabán Quereis que te sirva la mesa Quereis que me ponga pila Quereis que te alice el copete Quereis que me ponga la va Que te planche liki liki Si es que vas a parrandia Y en Campo Café Ciudad Hemos llegado al final del programa de hoy Nos volvemos a encontrar El próximo fin de semana Recuerde que puede visitar Nuestra página de Facebook Campo Café Ciudad Nuestra cuenta de Twitter Ahora X Arroba Campo Café Ciudad También en Instagram Con esta misma cuenta Arroba Campo Café Ciudad En nuestro canal de YouTube Campo Café Ciudad Puede seguirnos en todas estas redes En el canal de YouTube Se puede suscribir de manera gratuita Tiene no solamente nuestros programas Y con también diversas videoconferencias Que estamos seguros Que serán de gran utilidad para usted Con importantes orientaciones Esperamos que hayan disfrutado El programa de hoy Siempre lo hacemos con mucha dedicación Con mucho esmero Este equipo de profesionales Ingenieros agrónomos Licenciados en comunicación social Locutores Personal técnico Operadores De las distintas emisoras Todo un equipo humano Que semana a semana Trabaja para llevarles a ustedes Las mejores orientaciones Las informaciones más recientes Y entre ellas Recuerden amigos ganaderos Del 1 de noviembre Al 15 de diciembre Segundo ciclo de vacunación Contra la fiebre aftosa Todos a vacunar sus rebaños El llamado que le hacemos Desde Campo Café Ciudad También reiteramos nuestro llamado Para que la agroindustria Le conceda al productor De maíz venezolano El precio justo Razonable Por sus cosechas Y recuerde Que el tercer expo congreso Latinoamericano De ganadería tropical Previsto para el 30 de octubre El 3 de noviembre Ha sido pospuesto Por información De la Junta Directiva De Fegalago Esperamos Ya tenerles noticias En los próximos días Sobre la nueva fecha Ubique la información En arroba Campo Café Ciudad O en arroba Fegalago 1990 Que Dios bendiga A Venezuela Este programa es posible Gracias al patrocinio de Tecnoagua La nueva agricultura Induzalca La sal que une a los venezolanos Fegalago Unidad y organización Garantizando la eficiencia productiva Cultivar Pasión por el agro Agrinova Agricultura e innovación Las plumas y asociados Compañía anónima Nacida de los agricultores Pensada para los agricultores Asociación de productores agrícolas independientes Porque en PAI Sembrar es algo más MERSAN Comprometidos en brindarles soluciones Con calidad e innovación Agrícola bicolor Todo para el productor agropecuario Y mucho más Ferretería bicolor Mucho más que una ferretería Agro pica Contigo sembrando futuro Agro Somos asesores en soluciones integrales Agro minerales El suplemento que tus animales necesitan Maxi cuajo Tu mejor aliado Foodtech Ciencia y tecnología Al servicio de la comunidad Laboratorios QuimioBep Con nosotros La salud animal es un hecho Matica digital Marketing más presencia digital Dale click A tu futuro Clave ganadera Es dinero ganado Corpodrobeca Salud animal Nutri1 Nutrición a tu medida Centro de investigación del agua Somos mucho más que agua Tractores y servicios Perija Tracer PECA Tranquilidad y rendimiento en su finca CISPROGAN Desarrollada por ganaderos Para ganaderos Hemos trabajado para ustedes En los micrófonos Werner Gutiérrez Y Norberto Rincón Certificado de locución 55123 Calderos CC por Antarctica Films Argentina